En este video amateur, un hombre dispara frente a una sinagoga en la ciudad de Haye. El diario alemán Bill dice que los atacantes también lanzaron una granada a un cementerio judío. Esto en un día sagrado para los seguidores de esa religión. Yo y todos los clientes a mi alrededor empezaron a correr. Éramos cinco o seis clientes adentro. El hombre detrás mío murió. Me escondí en el baño. Crece en Alemania los temores del auge de la violencia antisemita. El ministro de Exteriores se pronunció. El hecho que una sinagoga esté siendo atacada durante el Yom Kippur, una fiesta de reconciliación, nos golpea el corazón. Todos debemos luchar contra el antisemitismo en nuestro país. En estas horas difíciles, mis pensamientos están con los muertos y heridos, sus familias y la policía. Y no es un hecho aislado. Un mes atrás, una célula terrorista neonazi de ocho personas fue llevado a juicio, acusada de instigar un levantamiento armado y de incitar actos violentos. La extrema derecha se radicaliza y se fortalece. Dos meses atrás, un político cercano a Angela Merkel, defensora de la migración, fue asesinado. Las autoridades están preocupadas. Solo en el 2018 se registraron en Alemania 563 delitos por motivación neonazi, según las mismas fuentes oficiales.